Y ahora vamos a ver cómo es para insertar un botón, porque no basta con la macro, las preguntas suelen pedirte que insertes un botón. Hay dos modos para eso, el modo 1 es poniendo primero, vamos acá a desarrollador, insertar, controles de formulario, le damos clic, lo dibujamos y nos va a aparecer de frente una lista con todas las macros que tenemos, seleccionamos la que quisiéramos asignar al botón y ya está, le damos clic fuera, vamos a borrar acá en este caso, vamos a borrar esto acá, ya le damos al botón y ya lo hizo, lo ejecutó. Ahora el modo 2, es con un botón más personalizado que nos va a permitir darle, cambiar el título al botón, o sea con un mejor formato, darle un color, para eso ponemos igual desarrollador, insertar, botón active X. Lo dibujamos, similar al anterior, pero en este caso le tenemos que dar clic derecho para darle el formato, pero antes del formato vamos a asignarle la macro, le damos clic derecho, ver código y nos va a aparecer acá el módulo de este botón, lo que vamos a hacer es asignarle el título de la macro que queramos poner, en este caso le vamos a poner esta macro coeficiente, y yo la copio para evitar errores, ya la copié, ahora vamos a ir acá al botón, que está en, ya en este caso no la encuentro, normal, cierro, vuelvo a entrar, propiedades, ver código, ya, y ahora aparece, ya, puede hacer eso, es una manera práctica, ya, la cosa es de que acá lo copiamos, y guardamos, le damos clic fuera, y ahora que le damos clic al botón, en este caso, para que el botón funcione, tenemos que quitarle acá el modo diseño, y ahora vemos que está aplicando la macro, y ahora vamos a cambiarle el color al botón, vamos a poner acá propiedades, vamos a darle acá en backcolor, le vamos a dar este, azul, ya está en azul, y en caption le vamos a poner, le vamos a poner macro, como vemos ya le dimos el formato, le quitamos modo diseño, le damos clic, y ahí tenemos la macro.